Hola, soy Mico el micófono para 31 minutos con la pregunta del día de hoy ¿Cuál es tu canción favorita? Vamos a preguntar Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que hasta abarro el suelo Se lo llevó, se lo llevó la corriente del canal Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana se puso a cantar Vino la mosca y la hizo callar Cállate, 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 cállate A mí me gusta el pelo suelto Y voy, y voy, y voy, y voy Caballero, ¿cuál es tu canción favorita? Puro chile es tu cielo azulado Puras lisas que cruzan también Sonreírle al mundo con optimismo y fe Ríe cuando todos estén tristes Arroz con leche me quiero casar Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Ahí se me olvidó el resto Armonía de amor Cara bonita es mi inspiración Abraza mi llega hasta tu corazón Wow, 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 wow Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Bueno Tulio, y me despido con mi canción favorita Lástima que terminó el festival de hoy Adelante estudios Adelante estudios